¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Sumac 2023! ¡¿Cómo está Perú después de un año?! ¡Volvemos a reencontrarnos Miguelón! ¡Buenos días! ¡Hola, Julissa! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos! Un grato placer tenernos nuevamente aquí el día de hoy. La familia de Sumac le da la más cordial bienvenida a esta edición 2023. Y por supuesto, este es el fin de semana de la gastronomía peruana en Garden City, Long Island, New York. Pues, ya saben, visiten los stands. Tenemos de las tres regiones de nuestro bello y adorado Perú. Y tenemos mucho. El día de hoy vamos a empezar con todas las vibras, con todas las energías positivas para poder dar inicio a Sumac 2023, Miguel. Así que tenemos de todo el día de hoy. Buena comida, buena música, show, entretenimiento, regalos y mucho más en este fin de semana de la gastronomía peruana aquí en Garden City. ¡Ay! ¡Soy! ¡Hey! La 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 para vacilar ritmo colorizado ritmo para vacilar ritmo colorizado ritmo colorizado ritmo para vacilar ritmo colorado bonita guau 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 Por estar aquí ya probaron algún plecito. Muy lindo, si usted se vea... Arriba, Perú, muchas gracias por estar aquí. Por aquí tenemos a... ¿De qué parte? ¿Chimpú? ¿Ya lo estuvo comiendo, no? Ya lo probado y de luego. ¿Todo bueno? ¡Gracias por estar aquí en Zuma 2020! Y pues el día de hoy también, en esta fin de semana de la gastronomía, en la parte protocolar, en la parte de la ceremonia, hay un invitado, ¿ah? Así es. Mira, queda con una elegancia... Única, él como siempre, elegante, exclusivo. Sí, sí, sí. Por supuesto, un gran amigo, una gran persona. Presidente de la Cámara de Comercio Peruana Americana de Long Island, Nueva York. Un gran amigo, Miguel. Claro que sí. Bueno, y llega a modelar también a Zuma, ¿ah? Así es. Llega como modelo de Zuma 2023. Misalino, muy buenas tardes, mi hermano. Encantado de saludarte una vez más, ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel Ogui y Ulisa Baltazar. Thank you so much for being here today. Zuma 2023. What a beautiful day. Finally made it to the stage. Ya por fin llega al escenario. Pero hemos estado ahí trabajando para que todo salga espectacular. Gracias por estar aquí en Zuma 2023, donde van a haber muchas sorpresas. You're going to see a lot of surprises. You're going to see some familiar faces. And of course, you're going to taste the delicious Peruvian cuisine. So, welcome. You're going to see a lot of fun. No. 太 arraso. I'm at allein. Nuestra embajadora de suma, Patricia Flores Un aplauso para ella, por favor ¡Eh, Patricia! Ok, así que contamos de 5 para abajo ¿Qué tal les parece? ¿Sí? Ok 5 4 3 2 1 Bienvenidos a suma al 2023 Felicidades, señora Vicky, señora William Felicidades, señora Vicky, señor William Señoras y señores, y ahora sí Todos de pie, si fueran tan amables, todos de pie Porque vamos a escuchar el himno de Estados Unidos Los�! Los, los, los. Los, los, los a alla A continuación, himno nacional del Perú. ¡Gracias! ¡Viva el Perú! Señoras y señores, a continuación, las palabras de una de las personas que cada año hace que este evento tan importante se haga posible. Con ustedes, la señora Vicky Díaz. ¡El aplauso fuerte para ella! Buenas tardes a todos los presentes en este gran evento peruano. Primeramente, quiero darle gracias a Dios porque hoy nos ha bendecido con una lluvia a primera hora de la mañana extraordinaria. Quiere decir que esperamos una lluvia de asistentes de muchísimas personas peruanas y no peruanos. Por favor, agradezco a todas las autoridades que en este momento nos acompañan y que nuestro maestro de ceremonia mencionará. Yo quiero darle gracias a toda nuestra familia, a cada ser humano que se incorpora en cada momento y toma esta camiseta de Sumac Peruvian Food Festival y la hace suya y juntos podemos lograr lo que estamos alcanzando. Este es el onceavo año de Sumac Peruvian Food Festival. Muchísimas gracias a mi esposo William Díaz Marín, el gestor de lo que es hoy en día Sumac Peruvian Food Festival, a toda nuestra familia que nos ayuda constantemente y lo sacrificamos porque le dedicamos muchas horas de trabajo y esfuerzo a este tremendo proyecto de peruanidad. Muy orgullosos de representar a nuestro país, la costa, la sierra, la selva, el norte, el centro y el sur del Perú aquí están representados por nuestra gastronomía peruana. Muchísimas gracias y le dejo a Missolino Silva para que mencione a nuestras autoridades presentes. We want to thank, here are the people on stage, Deputy Counsel General, General Deputy Counsel of the Peruvian Consulate, Jorge Izaguirre. Director of Trade Commission of Peru in New York, Bernardo Muñoz. Cónsul General de El Salvador, Federico Avedaño. Vice-Cónsul de El Salvador, Jocelyn Santana. Asistente de la Calde de Hempstead, Vanessa Hernández. Chief of Staff of Philip Ramos, Deputy Speaker and Member of the Assembly 6th District, Cristian Macario. Executive Director of Nassau County Office of Hispanic Affairs, Herbert Flores. Deputy Director of Nassau County Office of Minority Affairs, Melisa Figueroa. Deputy Commissioner of Nassau County, Rudy, I don't know if I'm senator, Carmen Ari. Deputy Director of Nassau County, Depulimax Printing, y Embajadora de Sumac, Peruvian Food Festival, Patricia Flores. Deputy Director of Nassau County, Clifton General, Guillermo García. Deputy Director of Nassau County, Benастin Plan. Manager y Embajador de Sumac, Peruvian Festival, 20. También a la Embajadora de Sumac, Peruvian Food Festival, 2019, Marita Ayer. A Recordable Congressman de Sumac Food Festival, 2017, Melania Montañez. The Executive Director of Nassau County, Case of Wildlife, Jocelyn Lupe, Coruido,ografía Local, de LIHPA, Pastor Hugo Barragán, Director of the Long Island Hispanic Chamber of Commerce, Luis Vazquez, La Primera Peruana en la Legislatura, de Albany, Marcela Vitaides, un aplauso para ella por favor. Gracias.